¡Aro, aro, 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 aro! Así suena entonces la cuequita, ya está la parejita. Esta va para todas las artesanas, compadre, suena así con el aro. En la mano tejendera se impregnaron los colores de los árboles soñadores que con mucha fantasía han puesto en lana tristona un remojo de alegría. ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! En la tortera existe, baila, baila sin parar. Estamos torciendo el hilo que no se vaya a cortar. Estamos torciendo el hilo que no se vaya a cortar. ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro! ¡A ver las palmas! ¡A ver la bulla! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!